La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy jueves 11 de abril, jueves eucarístico y sacerdotal, vamos a contemplar juntos el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Hermanitos, Dios nos ha amado y nos ha amado hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por amor a nosotros. Dios te ama. Nunca lo dudes. Dios te ama. Contempla la cruz. Allí está su Hijo, que lo ha donado por amor a ti, porque quiere salvarte. ¿Qué espera Dios de ti? Que aceptes el mensaje de salvación, que aceptes el querigma y que puedas acogerlo en tu vida y en tu corazón y que eso dé como fruto la transformación de tu vida y de tu existir, que arroje frutos y frutos de vida eterna. Creer en Cristo es vivir según Cristo, es dejar que Cristo reine en ti y en tu familia. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.